Talía compartió una tierna imagen junto a su hija de nueve años, Sabrina, en la playa de su isla en el Caribe que la cantante y Tommy Moutoula adquirieron hace algunos años. Las dos vestían un traje de baño de sirenas, y al parecer se divirtieron de lo lindo este fin de semana en su paradisíaca residencia en las Bahamas. Obviamente la mexicana se recordó de su gran éxito, la telenovela Marimar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.